Mujer Mujer, yo llevo el corazón Marchito, tu pasión va devorando mi alma Soy un abandonado de la calma Y un naufrago del amor en lo infinito Y un naufrago del amor en lo infinito Mujer, yo llevo el corazón Y un naufrago del amor en lo infinito Y un naufrago del amor en lo infinito Este hombre que te adora es desgraciado De amor es mi infierno, mi conciencia El corazón en lo interior palpita Y lucha la razón por la tendencia Que del cerebro de mi suicida grita Tu crueldad acabará con mi existencia Más de un tratombo de bien malvita